No puedo, no puedo, no puedo, calla, no puedo, no puedo, calla, no puedo, no puedo, calla, no puedo, 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 no hay un patrón que yo utilizo en algunas canciones también que se llama shuffle y ese patrón tiene algunos derivados si se cambia un poquito de la velocidad si se baja se puede tocar reggae, pero si se sube un poquito más se puede tocar lo que se llama swing entonces es como hacer un tumbado pero como que las notas como que ustedes van a escuchar como que hace como un un saltito si ven el movimiento que hace mi mano izquierda así como no hace el movimiento tradicional ella me ayuda a apoyarme cuando estoy haciendo este patrón porque si no fuera por mi mano izquierda tal vez perdería balance perdería el tiempo o me saldría simplemente de la canción ahora lo que voy a hacer es que voy a empezar a jugar con acerca con los abiertos de aquí para acá vamos a ver un saludo si se escucha sabroso verdad entonces hay otro que voy a intentar hacer lo que se llama swing es casi parecido lo único que los abiertos van más seguido ok no 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 puedo, no puedo, no puedo callar Eso se dice saltar No puedo, no puedo, no puedo callar